bueno dicen que el bretter corre más rápido a facebook vamos a ver si es verdad o mentira en youtube nada más se conectaron dos personas así que voy a ver por aquí cuánto se tarda señores acabo de pintarme las uñas era lo mismo que estaba compartiendo con un color súper clarito casi no se ve y termina de hacer las cosas aquí pendientes lavar la ropa que me quedaba sucia limpiar el cuarto preparar todo para mañana porque mañana comenzamos a trabar vez saludos para la persona que va entrando por ahí es más rápido el chisme por el facebook que por el youtube entonces como estaba diciendo por allá les dejé un mensaje a todos ustedes que quería agradecerle a les gargallo por su ayuda en el canal de pellizcando en vivo y por el mensaje que ayer le dejamos a valerio coco que lo compartí en mi canal de youtube yo te estoy diciendo vale más el chisme por facebook que por youtube por youtube menos enteran la gente entonces nada hoy es domingo me lavé el pelo también soy ser humano me pinte las uñas y estoy aquí dejándote este mensajito a les para ti este es un mensaje para les gargallo mi amigo de facebook yo le decía a les por youtube que no importa si era gordo si era flaco si era como fuese que él tenía que estar bien con el mismo porque al final hay muchas personas que son flacas y son malignas tan malas y tan perversas que no tienen dignidad para hablar pero aún así son malignas entonces yo quería dejarle este mensaje a alex por las dos vías porque hay personas que se conectan aquí y no pueden ir a youtube por los datos como hay personas que van a youtube y no le gusta ir a facebook saludos y mar y bienvenida y entonces como les estaba diciendo le había dejado un mensaje a les gargallo donde le decía de que nico 22 para quienes no lo conocen en la plataforma de experiencia alternativa el jota está tirando lo que está tirando entonces como un hijo 22 está siendo víctima de ataques en diferentes plataformas yo quiero dejarle un mensaje por aquí para que él sepa que en charlas con cubanía lo estamos esperando buenas tardes lar y feliz un beso grande yo ando sin batería porque tenemos tenemos no señores se nos fuera electricidad esto aquí ustedes saben áfrica es normal y entonces quería dejarle este mensajito me lave el pelo me pinte las uñas líquitas menos los labios qué pasó nada que añico 22 lo están queriendo como que desestimar en diferentes lugares y a mí no me da la gana y entonces le doy este mensaje para que él sepa que puede contar con nosotros yo ayer hice un pequeño vídeo para valerio coco que él lo tuvo en su plataforma de youtube su canal de youtube señores no plataforma su canal de youtube empeñizcando en vivo pido la palabra y me sentí súper contenta por el trabajo que está realizando valerio coco y pit ahí agregamos a todos los participantes de la caravana en miami si a todos esos cubanos que salen a enfrentar el monstruo a los contra que están allá en miami y quién o quiénes no la tocineta forma parte pero bueno la tocineta no está hablando la tocineta ahora entonces desde aquí quería dejarle mi abrazo bien fuerte y apretado a álex gargallo nico 22 o alexander alejandro como le dé la gana de decirlo y quisiera que él supiera que puede contar con nosotros para lo que le haga falta yo quiero tener una plataforma de nosotros canal larimar canal de youtube larimar cuba y quiero que él se sienta en casa y entonces desde aquí desde este pequeño espacio donde ya estamos calienta que domingo no veas acá chismen de tu pachismo déjame tranquila me acabo de tomar un medio litro de cerveza roya y no estoy para calentar estoy nada para darle este mensajito porque para calentar podría pudiera decirle se me enreda la lengua pudiera decirle que me me reí cantidad ayer con el vídeo a anamely esa hermana de concéntrate 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 que si la vas a mencionar tienes que decir bien el nombre del disidente que está preso ahora como es que se llama el gato flaco ese ay se me olvidó el nombre anamely anda por estados unidos y haciéndosela y yo no sabía que los cubanos tuvieran que llorar tanto señores para llegar a los lugares no quieren trabajar pero si quieren llorar llorar para que lo lleguen a los lugares entonces wow cerveza victoria no mija no si ese nombre como que de repulsión en las redes sociales victoria no 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 estoy para victoria estoy para arimar alcántara ese es el nombre gracias le quito por la hermana de alcántara ayer en un vídeo que yo vi que estaban tratando de compartir en la plataforma de baraco besos que no acepté por supuesto decía que ay que pobrecita que ya había llegado a washington y que ahora estaba en miami tan contenta tan sencillita parte a descarada déjense engañar por estas ratas y ustedes no sé dónde van a llegar pero bueno el pueblo cubano no es tan estúpido que yo y entonces ella es como dirán soy contralucionaria lo hago a la cara y luego me hago la infeliz y estoy donde quería estar anamel no seas descarada no seas descarada perra descarada al igual que la otra volvemos pronto yo quisiera saber si tú vuelves pronto a cuba o vuelves pronto a otra parte de los eeuu porque al final el teatro que tenían montado era para irse de cuba eso es todo para irse de cuba sin trabajar y ganando dinero del imperialismo eso es como que tomado el 4 héctor gonzález bienvenido señor no tengo mucha carga yo abrí nada para darle un mensaje a a álex aquí tengo 12% y porque yo estoy conectada con youtube porque estaba viendo música esa salió yendo y fue a buscar a sol si esa fue a buscar el sol el sueldo de méxico llegué a washington y de washington ahora estoy en miami ay déjame ponerme frente al mar porque ustedes saben que el mar yo me siento contenta tu hermano hablando cárcel por el estúpido y tú disfrutando porque hay pobrecita y luego queda como heroína estos disidentes dan gracias de veras que sí dan gracias déjame ver hoy no estaba para calentar hoy estoy relajadita se acabó de tomarme una cerveza me queda otra en el frío saludos a las personas que van no li marian no es fea lo que tiene un poquito de así como que de tallito en los dientecitos pero ella tiene su pelo muy bonito su color de piel es muy bonito ella es lo que no tiene cerebro pero bueno tienen cerebro para hacer otras cosas y darse mojena bienvenida hello larimar saludos de dargelia amiga llegué tarde no se que trata la directa de hoy era para hablar sobre ales gargallo que lo están desprestigiando en una plataforma ahí que no tiene nada que decir y bueno yo como que quiero mandarle un mensaje a ales gargallo nuestro querido nico 22 para decirle cuentas con nosotros y te estamos esperando en charlas con cubanés una cerveza victoria no li marie a mi no me gusta la cerveza victoria la cerveza victoria es mexicana y eso que va no 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 eso no va con nosotros pues señores como le estaba diciendo el chisme corre más rápido en facebook que en youtube pues si acabo pero no es que me haya dado cuenta de ahora porque eso hasta el chalume lo decía corre más rápido el chisme en facebook que en youtube vivan los puentes de amor y la caravana en miami que está haciendo un escándalo ahora en todas las plataformas señores esa caravana en miami donde lazo se integró a ella eso ha sido un escándalo pero más que escándalo la donación que lazo llevó hacia cuba con otras personas que aportaron eso ha sido como una pata en la nalga para todos los que están en contra de nuestro sistema y aquellos supuestos revolucionarios que están en las redes sociales difamando a lazo mi madre eso ha sido como una pesadilla lazo con con otras personas señores ha caído ahí como que yo me río porque porque las personas que saben de lo que estoy hablando las personas que están conectadas con diferentes plataformas y saben todo lo que está corriendo ellos entienden lo que yo digo saludo héctor gonzález es mejor hacer que hablar sí es mejor hacer calar tanta caquita como decimos nosotros el final de todos ellos es buscarse un aval haciendo daño en cuba para brincar para el imperio luego acá se meten a tarjeteros drogadictas etc bueno es que hay de todo hay personas que están a favor supuestamente y otras que están en contra y entonces no se sabe no se sabe es que hay tanto contenido en las redes sociales que tú dices bueno y por dónde me tiro por aquí por allá es demasiado contenido están los supuestos revolucionarios que están defendiendo con causas fidelistas pero no canelistas a mi me da como que una gran ligera impresión que lo que son es una partida descarado porque si tú eres fidelista y tú continúas el legado de Fidel tú debes de entender que Miguel Díaz Canel es nuestro presidente no hay otro más entonces si tú como que no entiendes eso y no te has adaptado a la nueva presidencia que hay en cuba estás perdiendo fondo bueno perdiendo fondo no llegando a fondo entonces hay muchos supuestos revolucionarios que dicen soy fidelista pero no me gusta el sistema entonces no eres fidelista porque Miguel Díaz Canel lo que hace es continuar el legado de nuestro comandante en jefe entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se montan en un barco erróneo para estar desprestigiando a alguien y como no llaman la atención o quieren llamar la atención con otra cosa entonces ya no son fidelistas son contralucionarios haciéndose pasar por supuesto fidelistas y ahí es donde caen la falta de respeto yo me siento súper orgullosa con aquellos cubanos que defienden a Cuba al sistema que tenemos y brindan todo lo posible para mejorar la situación en nuestro país y estoy más que orgullosa con el sistema que tenemos y más que orgullosa al ver dónde estoy cómo se vive y cómo no hay algo que te ampare aquí y nosotros lo tenemos entonces es lo que muchas personas no entienden yo sé de las pocas que digo o de las muchas que digo hay que cuidar lo que tenemos porque cuando tú sales fuera de Cuba y puedes ver una realidad diferente tú dices wow cómo se hacen cargo de nosotros nuestro gobierno cuando hay personas que ni eso tiene salud gratuita, educación gratuita, cultura gratuita centros gratuitos donde no tienes que pagar por entrar entonces aquí donde muchos hospitales tienes que pagar aunque sea 50 centavos para poder entrar al hospital nada más y luego pagar la atención entonces en Cuba no lo vemos yo me quedo wow aquí donde para poder salir del país tienes que pagar 20 dólares nada más por salir por entrar 20 más y si eres extranjero tienes que pagarte como que 50 dólares por hacerte un PCR en Cuba con más de 10 millones de PCR que se han realizado no lo han cogido ni un peso a la población yo me digo wow qué grande nuestra revolución entonces hay muchas personas que son mal agradecidas que no ven esos detalles a mí sí me gusta informarme en ese sentido porque yo digo si nuestro gobierno hubiera aunque sea recogido 5 pesos moneda nacional por un PCR fuéramos como que un poquito más millonarios pero nuestro gobierno lo hizo de gratis si nuestro gobierno hubiera recogido dinero por la vacuna y Soberana que se han inoculado en la población wow el gobierno fuera un poquito más como que más rico y nuestro gobierno lo ha puesto de gratis entonces cuando tenemos personas como que se olvidan de la situación que tenemos en Cuba ahora en estos momentos existentes y que nosotros pudiéramos hacer más y apoyar a nuestro gobierno yo diría wow lo hacen de gratis y están mejorando y lo hacen de gratis entonces cuando hacemos la relación allá con acá un país socialista con un país capitalista digo yo wow señores no se dejen engañar entonces sí de que hay muchas necesidades con la alimentación que hay muchas necesidades con falta algunos insumos es verdad pero aquí tú tienes alimentación si la pagas insumos si lo pagas y tienes que ver si no te mueres en Cuba tratan de salvarte pero aquí como que le da lo mismo hace tres días atrás se murió una niña de 12 años por malaria ustedes saben lo que es la malaria bueno es casi como el dengue un mosquito viene y te pica para hacerlo más fácil y al no saber el padre que la niña tenía malaria la tuvo tres días en la casa enferma con supuesto dolor de cabeza y malestar déjame llevarla al brujo porque no entienden que la salud pública es la que tú tienes que utilizar para ir al médico y cuidar a tu familia y entonces el padre llevó a la niña al brujo al marabú como le dicen aquí la niña se siguió sintiendo mal y el último día es decir a pocas horas de morir fue que la llevaron al hospital le dieron el medicamento vuelve a la casa y la niña falleció en la casa eso en Cuba no se ve a menos que te automediques tomes una conducta inadecuada y hagas lo que te da la gana mi mamá me estaba diciendo que personas que no se quieren vacunar en Cuba bueno si tú no te vacunas por el COVID-19 y vienes a mí y me infectas entonces me jodes porque es la palabra me jodes a mí y yo cago enferma entonces yo soy de la que digo si tuviera que activar la PNR y todo lo demás para que tú te vacunes yo la activara porque no es posible de que tú vengas a enfermarme a mí yo que me estoy cuidando porque a ti no te dé la gana vacunarte pero bueno esas son decisiones personales pero en mi caso yo creo que a Bocanuría vacunaría a todo el mundo sí para que no me enferme entonces son las cosas que me llaman la atención que existan personas todavía que no se han vacunado por temor a la vacuna me da me da cosa pero bueno aquí cada cual con su lío estamos bajando por supuesto que estamos bajando por supuesto que estamos bajando la cantidad de pacientes con COVID-19 en Cuba por supuesto pero los disidentes no se dan cuenta de eso ahora los disidentes lo que están es para la manifestación del 15 nosotros también nosotros estamos esperando el espectáculo del 15 no por la parte de ellos no seas hipócrita el animal por la parte de ellos estamos esperando el espectáculo y por la parte del gobierno como estamos esperando también y decidimos la reapertura de los aeropuertos el reinicio del curso escolar y todas las cosas lindas que nos esperan porque ya Cuba ha salido de lo peor entonces vamos aquí a los mensajes no podrán jamás con nuestra revolución Cuba es y será un eterno baraguá acá lo más importante es Cuba sí lo más importante es Cuba y a los que muchas personas no se han dado cuenta dice que el final de todos ellos en los casos no van haciendo daño en Cuba para brincar hasta el imperio Irma hola Larimar Larimar Irma y ese no es mi nombre pero bueno es el que utilizo en las redes sociales Larimar vamos a los mensajes vamos a los mensajes que están por ahí que no aparecen y porque se corre esto pronto estaré en mi bella isla Silimar y pronto estarás allá saludar a Álvaro Daniel, saludos argentinos desde España eres argentino Álvaro wow que bien ven acá y tú estás suscrito a nuestro canal de Youtube me salí sin querer me salí sin querer César Augusto Toro Prada bienvenido Idarcy usted está aquí hace rato señores yo como que hablo así medio enredado pero es que tengo hoy ya ustedes saben un paso de un poquito alcohol igual ya lo decía yo por Facebook te corres como que más rápido ay bienvenido César Augusto Toro Prada Lester Pro desde Villaclara bienvenido hermanito señores yo saludos también para Elena y para Niurka Martí que ayer me llamó y estaba ya rendido señores y Mari se me fue la electricidad voy a ver si puedo abrir más tarde la directa para que Niurka pueda decirnos como fue el cumpleaños Álvaro Daniel muy bien dicho ay gracias recuerden señores que yo esto no lo hago porque me manden a hacerlo yo lo hago de todo corazón porque quiero y es una forma de desahogarme porque hay cosas como que me molestan y quiero decirla y entonces como el Facebook es una plataforma que todo el mundo puede utilizar aunque no le gustan los gusanos nosotros también tenemos derecho y la pagamos entonces lo utilizamos y esto lo hacemos para bachatearlo y no me mandan lo hago de gratis porque me da la gana y porque quiero hacerlo y porque lo pago que quede claro y entonces nada estamos bajo un bloqueo de genocida pero hicimos 5 candidatos vacunales y eso molesta eso es hiperbre que le da la racha de rabia a la gente ay ya tu sabes si 5 candidatos vacunales un instituto de otecnología que dolor es que nosotros en vez de ir más para abajo vamos como que más para arriba señores y sin condiciones como el que dice el cubano en vez de caerse al piso es como que hace como el gato lo tiran de altura y cae con las 4 paticas y bien parado es lo que los molesta la disidencia en cubo quieren hablar y hablar tanta basura de nuestro país que al final se tienen que recoger ya al inicio cuando yo empecé con mis redes sociales a mi me molestaba porque vivían diciendo porque los médicos cubanos yo no soy médico son unos esclavos del bárbaro de la dictadura del sistema ya no han hablado más de los médicos cubanos es como que nosotros al demostrar como vivimos aquí ya se les acabó el cartel si se les acabó el cartel yo en áfrica los guardián por allá de la salud por Guyana y luego en Cuba y no sé yo no creo que exista otro otro grupo de personas que lo hagan pero al yo demostrar como yo vivo aquí es como que no solamente yo otras personas también es como que ya se le cayó el cartelito de los de los médicos que los médicos viven como unos esclavos ya yo no siento esas alertas de ruido que vivían por ahí en las redes sociales se han quedado como que mudo luego fue esos cuba patria y vida la manifestación del 15 le estamos esperando para reír y para bachatear en las redes sociales yo me voy a conectar el 15 para bachatear yo no sé si a ustedes les da la gana de acompañarme pero yo me voy a conectar el día 15 para reírme en las redes sociales de lo que hay ayer yo le con mi tía que es una señorita cómica en baracoa y están trabajando trabajando a las 4 de la tarde en baracoa y todo bien todo bien señores todo bien que hay sus cosas es verdad que hay sus cosas pero todo está bien todo está tranquilo ahora el problema de baracoa es el dengue fue lo que me quiso decir pero el dengue yo ahora estaba diciendo yo no sé mucho de higiene y epidemiología pero la higiene como que vale demasiado la higiene y la limpieza de las áreas y por qué tú me estás timbrando por ahí no me llame si yo estoy aquí no me llame dónde estará quién miurka 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 tiene que estar durmiendo y entonces hay que cuidar a la familia del dengue que es lo que está bateando un poco ahora en la zona oriental hay que cuidarse hay que limpiar bien la zona y hacer hacer levantamiento no sé trabajo voluntario yo tengo 8 por ciento batería en cuestiones de segundo me voy a desconectar hay espérate me gustó ese mensaje no lo pude ver al final de todos Héctor me dejas tu mensaje que no puedo ver déjame ver eso es lo malo del facebook que tú no tienes los mensajes en orden el final de todos ellos es buscarse un aval haciendo años a Cuba este mensaje es viejo son las 3 y 20 de la tarde aquí son las 1, 2 y 20 ahora tenemos una hora de diferencia en Cuba cambiaron el horario también si estuviera vivo Fidel esa gente que no está con Canel no estaría con Fidel por supuesto que no por supuesto que no son falsos revolucionarios que viven escondidos detrás de etiquetas y eso es lo que son es una partida descarada dónde estarán Neorquita y Lorencito chica yo no sé Aileen Rodríguez Rosiel bienvenida y saludos por ahí un beso bien grande mis lady caraballo hernández saludos señoras las personas que no se han suscrito por aquí en mi canal de youtube está abierto vayan a suscribirse y vayan a ser una compañía también en charlas con cubanía que ahí estamos para informarnos y para gozar gozar la papeleta pero siempre con respeto déjame ver álvaro daniel campos coglan desde aquí un abrazo bien fuerte para pit y para valerio coco ya lo había dicho en la plataforma de youtube por todo el trabajo que están realizando en las caravanas en miami y apoyando a puentes de amor y a cuba que es lo principal también saludos para el jota el canal de prensa alternativa allá por perú yo estoy con fidel y con diás canel por supuesto diás canel es continuidad y el que no quiera respetar eso porque no respeta nada ya le manda a buscar a nuestros amigos el que no quiera el que no quiera respetar eso y entender me da un fuerte respeto vamos a calentar hoy voy a tratar de abrir pero llega la electricidad porque estoy sin electricidad mira liquita me está creciendo el pelo liquita vamos para arriba con mi pasa hice un video esta mañana porque estaba soñando con la troga de baracoa y le digo wow fue tan lindo fue tan bella si era como si estuviera dentro de él por gusto cuando me desperté digo uy que mal sabor lo mismo pasa en venezuela dicen que están chaves y no están con maduro esta cita para dividir son unos descarajos lo que son yo estoy señores me voy a despedir hoy es domingo voy a almorzar ahora mi papita me hice una papa con unos cuantos inventos yo soy pésima en la cocina yo soy la que digo domado de cuatro que se fue igual me hice una papita con pollo y con algo de especie voy a almorzar y luego me voy a a esperar que llegue electricidad no es mentira tenemos cuatro horas sin corriente pero bueno tenemos agua limari limari cerveza medio litro de cerveza me acabo de tomar ahora yo no tomo pero bueno me regalaron me regalaron en total un litro y cogí me tomé medio litro ahora chau bon pomerillo anche buena domenica lari più tardi ti chiamo bacione limari con el italiano ya me revienta con el italiano chau va bene bella regazza bueno señoras un beso bien grande para todos ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos pronto si no es hoy es mañana voy a ver si puedo conectarme más tarde aquí son las 2 y 25 de la tarde y quiero conectarme a través de youtube y bueno facebook también porque la plataforma del gloso que es la que utilizamos es la que nos permite interactuar con ustedes ay mira quien llegó hakuna matata de los estados unidos hakuna yo me he reído ayer contigo y con guantesi al final no me dijeron en que parte de guantanamo vivía guantesi y volvió tantos venes mi amor ayer yo estaba durmiendo y me llamó limari dice que estaba fregando las cosas que le habían dejado regar bueno pues señores rapidito hakuna matata tiene un canal en youtube que se llama el rincón de los hakuneros y es para gozar pero esto es lo máximo hakuna matata ayer le ha dado una bachateada al ultra lo que ustedes saben que dice el guerrero yo no puedo decirlo por aquí me le ha dado una bachateada a ultra y me le ha dado otra bachateada a un señor que puso ahí el guerrero cubano que por favor estuvo muy buena la fiesta de neorquita si 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 la foto y los videos de neorca yo lo que quiero es el resumen el background de neorca así completico tú sabes que ella la pone buena para que nos diga cómo cómo se sintió aunque yo sé que ella se sintió bien bueno nada hakuna si abro la directa más tarde sube con nosotros para que la gente se suscriba en tu canal veis a hakuna que ella no es youtuber ella no es youtuber y tiene una plataforma ella no es youtuber y abre y forma lo que forma y ella no es youtuber yo no entiendo una youtuber que dice que no es youtuber hakuna tiene un corazón de oro así que nada señores los de un beso bien grande y nos vemos pronto después te envío algunos videos que hice déjame los videos para más tarde para para subirla ahí en la plataforma y tener un pruebas contra neorca pruebas ando buscando a lorenzo daniel no se piense que no le deje el pedazo el pedazo del video a su nombre hay que subir pues nada señores nos vemos pronto chao ahora sí me voy chao chao